¡Largaron el premio problemazo! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por dentro del 3 Lady Yankee. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 4, está dulce, viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista, el 9 en la pérgola. Más abierta lo viene haciendo el 13 Brises de Triunfo. Las competidoras van en busca de la señal indicatoria de hilos, 800 metros como puntero, el 3 Lady Yankee marca el camino. En su busca resueltamente, busca la vanguardia abierta, el 13 Brises de Triunfo. En la tercera ubicación al cuerpo viene corriendo por dentro del 9 en la pérgola, ganando ubicaciones por el lado. Entre la pista la favorita, el 4 está dulce, más abierta se viene desempeñando el 15 Onda Brava. Desde el fondo viene corriendo abierta el 6 Balada Dubái, enfrentan la señal de los 500, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes con lucha a la vanguardia, arreglado entre la pista el número 13 Brises de Triunfo. Pequeña ventaja sobre el 4 está dulce que abierta, va resueltamente en busca la vanguardia y sin lucha pasa a comandar la carrera. Descuentan los últimos 300 metros para disco, se va afianzando la vanguardia del 4 está dulce, va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 13, el 1 en larga carga el 5 por el centro, la pista el 8. Último 100 metros para disco, corre fácil la vanguardia del 4, pocos metros para disco, se impone el 4 está dulce, varios cuerpos de ventaja y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.